...listo para alcanzar las estrellas con el gran telescopio milimétrico. El proyecto científico más ambicioso en las últimas décadas que comenzará a operar a mediados de enero del 2011. Este proyecto es el proyecto científico más importante de la historia en México. Es un proyecto binacional México-Estados Unidos. Por la parte de México está el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y por la parte de Estados Unidos la Universidad de Massachusetts. El GTM se ubica a 4.580 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Atzitzintla dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba en la cima del volcán de la Sierra Negra. De hecho este lugar se eligió de entre varios sitios por su alta transparencia de la atmósfera y su poca humedad. Es un lugar privilegiado para la captación de ondas milimétricas. Especialistas en astronomía aseguran que este telescopio es único en su tipo a nivel mundial. Este telescopio detecta cosas que ningún otro telescopio ha hecho y que nos ayude a descubrir cuál ha sido el origen y la evolución de muchas estructuras en el universo que nos permita saber cómo se formaron las galaxias, cómo se formaron las estrellas, cómo se formaron los planetas, qué son nuestro sistema solar. El telescopio milimétrico cuenta con 2.000 metros cuadrados de superficie y una antena de 50 metros de diámetro equivalentes, según los especialistas, a media cancha de fútbol, entre otras instalaciones. La antena, que funcione bien la antena, que detecte toda la luz que queremos que detecte, la zona donde están los instrumentos, donde llega la luz, la zona donde se controlan los instrumentos, donde se controla la antena, y bueno, como vieron, tenemos una zona de recepción, una zona de visitantes y hay zonas donde pueden quedarse en algún momento los astrónomos y la gente que trabaja. La inversión de este proyecto fue de 160 millones de dólares y una vez terminado el proyecto se abrirá como zona turística. Tenemos un programa de visitas, los cuales contemplan visitas de tipo escolares y también visitas de tipo turística, por así decirlo, claro que está enfocado más a un turismo de tipo científico. Una de las áreas más importantes para que funcione al 100% este telescopio milimétrico es el cuarto de operaciones. Nos encontramos en lo que llamamos aquí el nivel 20-70, que es donde se encuentra el cuarto de control, desde donde se controla el telescopio y los instrumentos, y aquí, este sitio, estamos junto a uno de los engranes de lo que se llama la rueda de elevación, hay uno en el otro extremo, y son los que sirven, estos engranes, estas ruedas nos sirven para mover la antena en un eje, que es el eje de la altura. Este centro de desarrollo tecnológico está a punto de ser concluido. Actualmente, se hacen las últimas pruebas para dar inicio con el proyecto La Primera Luz del Telescopio. Los trabajos que ahorita estamos realizando es justamente la calibración y el ajuste de la superficie activa o del plato receptor. Entonces, ahora necesitamos ya probar que la superficie está en las condiciones para que la luz que recibe se utilice de manera científica. Eso es lo que le llamamos ahora la primera luz científica del Gran Telescopio Milimétrico. El titular del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, aseguró que este centro servirá para capacitar a astrónomos de nivel mundial y resaltó que las oportunidades para los mexicanos estarán abiertas. Con imágenes de Omar Contreras, Leticia Pacheco, SICOM Noticias.